El proyecto de ley de presupuestos de este 2017 contará con 8.918 millones de euros, un 5,9% más que en 2016, cifras y números que serán los que regulen las cuentas regionales de este año. Mejorar la calidad de vida del castellano manchego, generar riqueza y empleo y mantener las cuentas públicas saneadas son algunos de los principales objetivos de este nuevo presupuesto. Otro presupuesto es posible, que es un presupuesto que tiene alma, porque lo hemos hecho pensando exclusivamente en los ciudadanos, es un presupuesto hecho con cabeza porque, aparte de ser prudente desde el punto de vista financiero, yo creo que tenemos marcado perfectamente cuáles son los objetivos que pretendemos conseguir para los ciudadanos de esta región. Las políticas sociales son quienes más absorben el mayor porcentaje de gasto financiero. Sanidad, educación y servicios sociales suponen un 70% del presupuesto, aumentando con respecto a otros años en casi 195 millones de euros. Lo que supone es casi 14 millones de euros al día destinados a mejorar esa calidad de vida de los ciudadanos. Y desde luego que si contemplamos los dos presupuestos, el presupuesto 2016 y el 2017 nos permite afirmar que el gasto social en estos dos ejercicios ha crecido el 11,3%. Unas cuentas en las que por primera vez en muchos años llegan con un ahorro neto positivo de 78 millones de euros. Volver al ahorro neto positivo y desde luego destinar parte de ese ahorro a la financiación de inversiones en lugar de destinarlo a través del endeudamiento, es decir, volver nuevamente a la senda de la ortodoxia financiera. La novedad de este presupuesto es el Plan Integral de Garantías Ciudadanas, una propuesta del Grupo Parlamentario Podemos que el propio Gobierno Regional lo sume como propio, dotado con 119 millones de euros y en el que estarán involucradas varias consejerías. Yo creo que es un plan novedoso a nivel nacional y que tal como está diseñado yo creo que tiene que ser eficaz para los objetivos que se pretenden. En cuanto a la amortización de la deuda pública, el 74% de los vencimientos este año corresponden a préstamos suscritos durante la anterior legislatura. El proyecto de ley pasará mañana por las Cortes Regionales.